¿Cómo se realizó la apertura de sobres para la licitación de la recolección de residuos? Efectivamente, hace unos momentos acaba de terminar en el Salón Auditorio de la Municipalidad la apertura de sobres de la licitación pública de recolección de residuos de higiene urbana de la ciudad. Se presentaron dos empresas, la empresa Lusa y la empresa Cotreco, dos empresas importantes que desarrollan servicios en muchas ciudades, tanto de la provincia como de otras provincias. Así que, bueno, muy conforme que tengamos tenido dos presentaciones. Ahora viene la etapa de análisis de las propuestas, por la cual la Comisión de Adjudicación, que está conformada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Economía, se abocan junto a los órganos auxiliares pertinentes, que son la Dirección del Servicio Público, la Dirección de Administración y la Asesoría Letrada. Una vez que está hecha la evaluación de los sobres número uno, se abre el sobre número dos, que es el de la propuesta económica. Con esos dos elementos se hace la recomendación por parte de la Comisión de Adjudicación al Intendente, firma de contrato e inicio de la nueva prestación. Calculamos que todo este proceso puede ser unos 90 días de plazo, sin tener en cuenta que puede haber algunas impugnaciones por parte de las empresas y que eso demore un poco más. Pero bueno, esta es la expectativa de que en 90 días ya podamos tener firmado el contrato con la nueva empresa. Algo que se tuvo que posponer, ¿no?, del año pasado a este año. Tuvimos dos aperturas anteriores. En el primer caso hubo que suspenderla la misma como consecuencia de un problema que se produjo en el ámbito del Consejo Deliberante con respecto a un problema sobre la faltante de un artículo que había sido votado, específicamente el artículo 48, y una segunda apertura de sobre que solo se presentó la empresa Cotreco y que fue desestimada, atento a no cumplimentar la misma con el capítulo de la evaluación económica como corresponde. Así que esperemos ahora en este aspecto de que las dos empresas cumplimenten con todos los elementos técnicos, económicos y jurídicos para poder abrir el sobrepropuesta.